Hola amigos del canal Random, aquí estamos Thrawn, pelo atractivo y guapo y bueno acompañado de Pimpinelo, el calvo maligno, feo, achatao y con las piernas chuecas Bueno... No, nada de eso, todo es falso No, 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 no es falso Bueno, hoy estamos aquí para continuar una de las sagas más legendarias del canal Todos los calvos son malos Es algo que ya llevamos diciendo años, años en los errores de películas, en las películas Y es algo que ya hemos demostrado Tenemos tres vídeos demostrando los calvos malos de las películas Que los podéis ver en el botoncito de la descripción, lo que os apetezca Pero, pero, la maldad de la calvicie ha traspasado barreras Ha llegado al mundo del videojuego ¿Tú sabías que en los videojuegos también los calvos son malos? Yo, te lo dejo caer ¿Pues acaso no lo sabías? Bueno, a ver, es que en todos lados de calvo, algunos eran malos Algunos, pero no todos O sea, es que fíjate, vamos a poner ejemplos Hoy es mundo de videojuegos Si no os gustan los videojuegos Pues aprendéis de videojuegos y volvéis a ver el vídeo ¿Vale? Esto es simple Bueno, pero yo que sé Vamos a poner así ejemplos al tuntún, ¿no? Yo que sé, de vuelos con pelo y calvos malvados Por ejemplo, ¿a ti te gusta el Gears of War? Sí, claro ¿Vale? ¿Cómo se llama el protagonista del Gears of War? Es Marcus, ¿no? Marcus Fénix ¿Y qué pasa con Marcus Fénix? Tiene pelo Sí, claro ¿Y quién es el malo? ¿Quién es el malo del Gears of War? Pues si de memoria no recuerdo El General Ram Un Locurum ¿Y qué tiene de peculiar? Calvo ¿Eh? ¿Qué opinas? Además, es que es una raza alienígena que son todos calvos ¡Eh! Y son los malos Fíjate No, no, no Los Locus son malos todos Y el General Ram El más malo de todos No te preocupes No te convence Seguimos Ya hay un montón ¿Te gusta Halo? Sí Pues mira, Halo El jefe maestro Va siempre con casco Ya han salido imágenes del jefe maestro así Que se ha arrancado Se le ve que está rapado Pero tiene pelo O sea, es un tío con pelo Que se rapa para que el casco No le sube la cabeza ¿Quién es el villano de la saga Halo? Bueno Pues sé que Halo es un alien también Bueno, no Pero el jefe ¿Quién es el jefe de los aliens? El profeta de la verdad ¿Y qué pasa con el profeta de la verdad? Calvo ¿Eh? No lo digo yo Está ahí puesto ¿Por qué? Porque los desarrolladores de videojuegos También se han dado cuenta de la verdad ¿Ejemplos? Tenemos un montón ¿Se te ocurre así algún calvo bueno? En los videojuegos Es que no se te va a ocurrir ninguno Bueno, no sé Yo he jugado con Hitman Hitman O sea, un asesino a sueldo Un asesino a sueldo O sea, un tío que cobra por matar a la gente Es bueno O sea, ¿a ti te parece bien eso? Pero matar a los malos Eso es bueno, ¿no? No A los malos solo los puede juzgar Dios No un asesino a sueldo ahí Pero ¿cómo queridos? Exacto Exacto Eso o un juez En todo caso Si él detiene a los malos Y los entrega a la justicia Podríamos considerarlo Pero es un tío que se dedica a matar Y además tiene tácticas Por si mata a inocentes Que si te escondo la nevera Que si te echo por las puertas O sea, que algún inocente Si se lleva de rebote No pasa nada Eso no es así Eso no es un código de honor Es un calvo malvado Simplemente Se las ha apañado Para cobrar Para cobrar Ganar dinero De su talento innato Para la maldad Pero eso eres tú Yo es que juego con sigilo Me escondo y tal Y bueno, sí A veces tengo que matar a gente Ah, ah, ah Vale, vale Te has respondido tú solo Pero no te preocupes Si es que el mundo está repleto A ti te gusta la saga Metal Gear Solid Metal Gear Solid Pues yo conozco Metal Gear Pero bueno Sí Sí, claro Por supuesto ¿Y cómo se llama el vuelo De Metal Gear Solid? El Solid Snake ¿Y qué pasa con Solid Snake? Tiene el pelo largo Le va a la cinta Y es medio Samuel L. Jackson Claro Porque tiene un parche ahora también Es bueno O sea, es un tío bueno ¿Y cómo se llama el malo? De Metal Gear ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, lo tengo aquí apuntado Pisicho Mantis Psicomantis Bueno, pero... Calvo Calvo Otro calvo No es que sea el malo malo Sale Es un malo más De los que hay El malo final Es Chico Mantis Chico Mantis Chico Mantis Ya está O sea, es que Es que Pini, tío No sé por qué te empeñas En negar la verdad La gente dice Es que Pini es calvo Y bueno No es bueno Es que yo le tengo a raya ¿Vale? Bueno, bueno Venga, por ejemplo Resident Evil ¿A quién no le gusta Resident Evil? ¿Verdad? Hay matar zombies y tal Igual ¿Cuál es el malo más malvado De Resident Evil? Hay muchos malos Pero el más malo de todos Tiene los leakers Tiene... ¿Calvos? Bueno, a ver En Resident Evil Remake Tienes al Mr. X Calvo Vale Vale, vale En el Resident Evil... ¿El 3? El 3 tienes a Nemesis Ajá ¿Y quiénes son los buenos? Tenemos a Leon S. Kennedy Ese es bueno Tenemos a Clyde Redfield Sigue, sigue Di más buenos de Resident Evil Eh... Da igual O es que eres malo Tienes pelo Pues ya lo perderás Dentro de poco No te preocupes Venga, otro, otro Mira, si tenemos... Mira ¿A quién no le gusta? El Call of Duty Call... Catch... Of Duty Catch... 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 Es doble L Catch Se dice así Catch of Duty ¿A quién no le gusta? So McTavis Es un tío con su cresta Un marine Bueno, no es marine Es de los británicos No se llame Bueno, un soldado ahí Que mata terroristas ¿Y quién es el jefe De los terroristas? ¿Quién es el malo? El villano más malvado Del Modern Warfare ¿Eh? ¿Cómo se llama? Imran Zakaed ¿Qué tiene de peculiar? ¿Qué ruso? Que es manco y calvo No, ruso no era armenio O algo así Ah, vale Ya sabes que en Europa del Este Pues todo el mundo es borracho Asesino Y terrorista internacional Y si va... Y si hacemos caso a los americanos Y si va a los hostales Te venden y te descuartizan Bueno Pero el caso es que ya llevamos unos cuantos ejemplos Nada más que hay calvos Nada más que hay calvos Nada más que hay calvos El malvado Mira otro La saga Assassin's Creed Assassin's Creed Yo no me meto, ¿vale? Tenemos en el primero Al Tahr Es el bueno Es el bueno Y tenemos luego A Almugalim Que es el malo ¿Y qué pasa? Que es calvo No, ¿cómo es calvo? Si se aparece siempre encapuchado Pero mira Mira la cara Se ve claramente que es calvo ¿Cómo se va a ver por la cara De una persona que es calva? Tú mira la cara Mira Altair Se le ve con pelo Se le ve bueno Pones a Almugalim Y se ve claramente que es calvo Es que se ven Si luego todos se parecen entre ellos Pini, tío No quieras evadir No quieras evadir tu responsabilidad Como calvo malvado Pero que ya se es calvo Seguimos con Assassin's Creed Yo no me invento nada En la parte 2 Hecho auditore ¿Qué tiene? Es un... Ah, sí Es un chulo putas No nos vamos a engañar Es un tío ahí Que es un... Es un viva la vida Es un Casanova Lo que quieras Pero tiene pelo Tiene pelo Pelo Y barba más adelante Y quién es el malo Del Assassin's Creed 2 Rodrigo Borgia Calvo ¿Eh? Pini, tío No puede ser casualidad Que todos los calvos Sean malos En el mundo del videojuego Tío, ¿no? No Lo siento, pero... Bueno, no sé Es Kratos Kratos es bueno Bueno, sí Bueno de cojones Vamos, se dedica ahí Con dos espadas O con un hecha Matando a todo el que se le cruza A un monstruo No sé qué Pasa un aljero Con un... Con un... Con un pajar aquí Con un... ¿Cómo se llama? Un fardo de paja Y también te lo cargas O sea, Kratos es un tío Que ya no es que mate gente Es que arrasa todo lo que pilla No deja títeres con cabeza Le da igual 8 que 80 Se carga a todo el mundo De hecho, por eso en el último juego Se va a ir ahí a Noruega Porque no vive nadie Ahí en el bosque Porque dicen Joder, me voy a cagar a toda la humanidad No va a haber más gente que matar Simplemente se ha retirado Para dejar que la humanidad se regenere Para seguir matando luego Pero entonces no es bueno Porque mata gente Exacto Aunque sean malos Exacto Bueno, pues tienes En Assassin's Creed Altair y Esio ¿Qué pasa? Que matan gente Sí, pero cuando matan a alguien Le rezan Oh, sí, te bendigo No sé qué Y te perdono por tus pecados Requiescate impacha Y le cierran los ojos O sea, le echan un rezo Le echan una ceremonia bonita Se ven obligados a matarles Por su religión Pero... Pero no están haciendo nada malo Vini, tío No, no confundan los tiempos Matado No es lo mismo Un tío que mata Y le echa un rezo Y una bendición Que un tío que mata Y deja el cuerpo ahí Para que se lo coma en los juegos Lo siento, pero no No es lo mismo Pero tú dirás Que esto es una tendencia moderna O sea, que esto es algo Que ha salido ahora Y que, bueno Que como mi teoría Está quedando cada vez más hondo En la sociedad Y se están haciendo eco de ella Los estudios de videojuegos Pues tú pensarás Que es algo moderno Pero no Te voy a demostrar Que esto es algo Que viene de siglos para atrás Viene del siglo pasado Los que los juegos ya tienen un siglo O sea que ¿Ya? No, no, no Mira Sonic El erizo Sonic de Edgehog ¿Eh? De Edgehog Edgehog Así Con su azul Su cresta Que hace velocidad Y en la nueva película Le han puesto así ya con pelo Una cosa Un diseño súper bonito Lo van a retocar No sé bien bien por qué Porque le gustaba a todo el mundo Pero el caso es que Sonic Todo el mundo ¿A quién le gustaba? A nadie le gustaba Pero Pero el caso es que Sonic Es un bicho con pelo ¿Y quién es el mayor enemigo El mayor enemigo de Sonic? ¿Quién es? El doctor este El doctor Robotnik ¿Y qué tiene el doctor Robotnik? Que secuestra animales Para torturarlos ¿Qué tiene de peculiar? Que es gordo Y calvo Como tú Vale, vale, vale Ok Yo no estoy inventando nada O sea Es que Está ahí Las pruebas están ahí Salir a buscarlas Más cosas Megaman Que esta es de tu época Megaman Megaman lleva casco Pero cuando se lo quita Le sale un pedazo ahí Impresionante No sé Vale, vale ¿Y quién es el malo de Megaman? El doctor Willy El doctor Willy ¿Qué tiene el doctor Willy de peculiar? Sí, que es calvo ¿Qué tiene el doctor Willy de peculiar? Que es calvo Y encima tiene bigote Y sigma ¿Qué pasa con sigma? Que también es un malo ¿Eh? Te pasa con él Ya De eso no dices nada Déjame en paz Corta el vídeo ya Que ya, ya, ya Que no, que no Que el vídeo no se acaba Que esto Que yo tengo millones de ejemplos Crash Bandicoot Crash Bandicoot Que es un marsupial Crash Bandicoot ¿Eh? ¿Quién es el malo de Crash Bandicoot? ¿Eh? ¿Quién es el malo? ¿Cómo se llamaba? El doctor Cortex ¿Y qué tiene el doctor Cortex? Barba Cabezón Y calvicie ¿Eh? Mira tío Ya Ya Me he quedado aquí Y yo me bajo de este vídeo Que no, que no, que no Que no acabo el vídeo Todavía no os vayáis cabrones Que hay mucho más Mira, mira, mira Mira, además en la saga Crash Tienen máscaras protectoras Tú lo sabes, ¿no? Tú coges la máscara Que te protege Hay dos máscaras Una buena y una mala Crash lleva Aku Aku Que tiene las plumillas así en la cabeza Representando el pelo Y es el bueno ¿Cómo es representando el pelo? Son plumas Sale uca uca ¿Eh? Que es la máscara mala Calvo Es que hasta las máscaras protectoras Tienen calvicie Pero que no queda aquí la cosa También de Play 1 Espyro de Dragon ¿Eh? ¿Quién es el malo de Espyro de Dragon? Nasty North Calvo ¿Eh? ¿Quién es el malo del Espyro 2? Ricto ¿Quién es el malo del Espyro 3? La hechicera Los tres son calvos Mientras que Espyro es un dragoncito con su cresta ¿Eh? Y súper bonito ¿Eh? Y tiene su pelo ahí Pero que no queda aquí la cosa ¿Quién no le gusta el Monkey Island? El Monkey Island El juego legendario De aventura gráfica ¿Eh? Guy Bruce Tripud Que lleva hasta Coleta Hasta Coleta Es un rubio Ahí Que es el bueno de la película ¿Quién es el malo de la saga Monkey Island? En diferentes juegos Lechak El pirata fantasma Lechak Luego es el pirata zombie Luego es el pirata de fuego Y en los tres casos Está calvo Está calvo en los tres casos Joder que no te enteras Podemos irnos a la saga de Tekken Que es de torta ¿Eh? Jin Jin tiene pelo Y Heihachi es calvo ¿Por qué no lo haces calcio pinporra? Los calvos sois malos No te vayas Aún podemos arreglarte Te llevamos a Turquía Y listo Madre mía Madre mía Lo cortamos ahí ya, ¿no? Vale, 16 minutos Vale Mujapio, mira cómo se te ha ido Madre mía Madre mía Se te ha ido La pelota De forma preocupante Mujapio, mira cómo se te ha ido Mujapio, mira cómo se te ha ido Mujapio, mira cómo se te ha ido Mujapio, mira cómo se te ha ido